¡Ay! ¡Jují! Rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós ¡Qué cosas que tiene la vida! ¡Qué cosas tener que llorar! ¡Qué cosas que tiene el destino! ¡Será mi camino sufrir y penar! Pero deja que bese tus labios un solo momento Y después me voy y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida ¿Cómo pensar que mentías si tus ojos negros lloraban por mí? ¡Háblame! Rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós ¡Qué cosas que tiene la vida! ¡Qué cosas tener que llorar! ¡Qué cosas que tiene el destino! ¡Será mi camino sufrir y penar! Pero deja que bese tus labios un solo momento Y después me voy y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós ¡Muy famos! ¡Muy famos! ¡Muy famos! ¡Gracias!